¿Qué onda mi gente? Aquí nos encontramos con los compas de nueva edición, clave 520 por acá Ahí les va el correíto por ahí, me gusta lo verde Ése es el compa Ulises Fierro, ¡vámonos! ¡Ale va compa Jessy! Voy ruleteando tranquilo, traigo un porcadito Un cigarro de María, puro venenito Y he quemado de la cruz también la del cerrito Hasta bañado he probado, me trae serenito Despegando del avión al espacio en directo En el cerebro detecto un ambiente perfecto Ya me siento relajado entre el humo y el viento El galleto verde o morado, todo va más lento Y a mí me gusta lo verde, del que se gasta y del que se prende Por eso lo he de buscar Si quieren quemar, no vas a llamar Me la paso bien bajita, siempre ando a revivirme No vas porque ando bien loco, suelto la risita Le voy pegando a la pipa con buena boteta Lo aldeado no se me quita, lo herida y bendita Compita si anda cerquita que vemos la hierba Fresquecita se conserva para que se prenda Y a mí me gusta lo verde, del que se gasta y del que se prende Por eso lo he de buscar Si quieren quemar, no vas a llamar Salve pues